Y ya ¿Cómo están chiquillos? En esta noche, directo aquí en este canal, yo dije en un... ¿Cómo se llama? En un aviso que ya estremeé un poquito más temprano de madrugada porque se está viendo el calor encima Y ahora no puedo de todas las cosas que hacer, pero no he dado tiempo para transmitirlo durante esta noche Así que, vamos a jugar Alan Wake Remastered Así que, dale una oportunidad de cualquier jueguito, no más por mientras, porque se nos acerca a alguien de terror ya O sea, ya estamos cerca de esta fecha ya Y vamos a darle al Alan Wake Está de aquí, así que vamos a darle, no más ¿Qué huella? ¿Qué huella, macita? ¿Cómo estáis? Así que vamos a darle a la huella, si funciona o no, güey Creo que se escucha, eh Aquí, dandole el código de terror aquí, voy a avisarlo A los otros peruanos Ya Sí, ya te caes a lo recultural Oye, Cajarito Tengo prendido Discord Tengo prendido Cajarito Hola, febrero culeado ¿Cómo estáis? Oye, tengo que darle un poquito más de espacio Eh, Cajarito Tengo prendido disco Si querís pasar por ahí Eh Vamos a pagar la luz, oye, mejor Sé que vamos a pagar la luz Vamos a pagar la luz Esta huella Vale Uh, coche tu madre Ja, 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 ja Ya Ya, ahora Vamos a ir aquí Modo normal Ya Y Eh Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica No tiene sentido explicarlas La explicación es la antítesis de la lírica del miedo En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué Sin embargo, no hay explicación, no debería haberla El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando Me llamo Alan Wake Soy escritor Alán Wake Alán Wake Jaja Merezo Mi hermano parece que hay un problema con... Parece que se le crechea el juego Siempre he tenido mucha imaginación Vamos a ver si funciona Este sueño me inquieto Hasta a mi me resultó salvaje Oscuro y extraño Pues sí Comenzó con un sueño Como en la típica ¿Cómo está? Hay partícula de Player One, oye Espérate, espérate Voy a activar el... Espérate, espérate Ahora sí Ahora sí, presentate ¿Por qué, güey? ¿Qué te pasa? ¿Qué te estoy defendiendo, amigo? Mierde, culiao Espérate nomás, güey Mira, oye, Cajarito Mi amado probó este juego de terror Estaba muerto Y si no... Supe que me metería en la cárcel Y dice mi hermano que se le sale el juego solo Pero si no funciona Vamos a probar otro jueguito cualquiera En el catálogo de Xbox Así que para pasar el mundo En todo caso En todo caso ya tenemos noche de terror Por convertir tu cara O sea, claro Vete nomás, culiao Oye, ¿por qué naciste directo, güey? No, sabía que quería descansar, güey Oye, yo estaba volado Yo me la estén tan temprano Pero... Fui a la feria Que hacía calor, güey Fui a comprar fotos secos Hacía cualquier calor, güey Me embarró Claro Y quería... No, encima estoy nervioso Oye, no, si me imagino Y encima estoy nervioso Por la otra semana también Ah, sí Pero tienes que estar tranquilo nomás, güey Y ese... Sí, así que... A ver, déjame ver si tengo lo... Es que... Es que ahora estoy conectándome con el Cholo Para pasarle los Pokés de mañana Ah, dale nomás ¿Y qué anda, Wendell Cholo? ¿Y ahí? Ya va a pasar por ahí el Cholo Ahí estoy... Sí El Chibi, el Chibi, no sé si también pasa hoy día Que ha tenido de ocupar Y también No, pero tranquilo Hablando del Rey de Roma Hablando del Rey de Roma ¿Quién llevó el Cholo? 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 ¡Oh, te mandó 100 vids! ¡Oh, mira! ¡Me mandó 100 vids! Fabi es Retrul, Fabi es Retrul real ¡Oh, y se come! Cholo, ¿cómo estáis? Cholo, amigo mío Muchas gracias por pasar por acá Gracias por esos 100 pitazos Cholo, ahí, güey No puedo hablar... No puedo hablar tan fuerte Porque... Porque está... Va a estar volviendo los demás Y que... Esto es una noche de suspenso Aquí, oye Cholo, ¿cómo estás, Cholo? Fabi, te hace falta una luz chiquitita Para que por lo menos apunte a tu carita Sí, claro Oye, mira En caso que este juego se me crashe, oye Vamos a cambiar de título Lo normal no importa Eh... Vamos a cambiar las posiciones, yo creo El masita Ni saludó al colega Dijo, ¿qué, güey? Me haces culiado A ver Te queda bueno una estrella a esta hora también, oye ¿Ah? Te queda bueno una estrella a esta hora también Eh... Sí, pero la verdad es que está fresquito Lo que pasa es que... Como lo hago a las mismas horas Hace mucha calor Por aquí No, si está... Hoy día sabéis que no estaba haciendo tanta calor En la tarde, estaba fresquito Y hablando... Y la desgracia un Fabi El puro tú ¿Quién es? Pero después se puede... Después se puede... Y el Beto Q ¿Quién llegó por aquí? El Beto Q, oye Hola Beto Oh, gracias por ayudarle Fabi con este video Sí, muchas gracias Beto Q Oye, juego de terror No tengo ni idea, oye Te lo dicen que es un juego de terror Así que vamos... Vamos a dar lo que podamos De nada Fabi Además Fabi Es bien retrol Retroloso Muchas gracias Y lo más... Mira De todas maneras Lo más importante Es que ya el juego de terror Ya es más terrorífico Con ver la cara del primer ahí O sea, se apagó la luz Ya Pero ya que no tengas pesadilla Nomás te descaro oscurio Nomás de que pede ¡Esa te trae la llorona! ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Los mexicanos tienen la llorona aquí ¿Qué tenemos? Al... Al totuego El chupacabra El chupacabra El chupacabra está a todos lados Ah, pues, güey Aquí tenemos Vamos, y está Aquí tenemos No, acuérdate Que tenemos que anchir La guagua La guagua El mío Y... Y también Oye ¿Qué pasó, güey? Mira Hay una sombra ahí Que es... Ah, de veras que ya salió El TSG Pokémono Y el juego de cartas En móvil Ah, güey Yo no juego Sí ¿Pero qué te parece, güey? No sé Yo no lo he visto Pero que hay una versión de Game Boy Pues, bueno Está en español, además Así que no Yo pensé que iba a jugar Zelda Pero como está ahí en medio de terror Buena Buena opción Sí, no Es que quería jugar Zelda Pero no sé cómo derrotar al jefe Tengo que ver un video, güey Que parece que Mira El jefe de Zelda Tiene que enfocarte Hay una cámara arriba Que está a la vista La vista del jefe, ¿cachai? Ya Entonces El jefe se va directo a ti Entonces tú tienes que chutarle con la flecha, güey Y es difícil, güey A chutarle al hoyo A chutarle al hoyo Que están ahí En la calle de Satanás También estoy En la voz de Satanás Autoconciencia Dice, ¿no? Es el cájaro Es el cájaro Desgraciado ¿Dónde estás, Satanás? ¿Dónde estás, Satanás? ¿Dónde estás, Satanás? En un ratito te voy a dar un niño crudo No me había aguantado, güey En la voz de Le Hay saltar con el A Esta es la primera vez que juego ahí el cájaro, por si acaso Así que no tengo ni idea Alan Wake Alan Wake, la primera vez que juego esta, güey Esquiva la A ver, al final me lo está cagado de la risa, oye Gracias Bien hecho, güey No puede ser, detenerme Esquiva de nuevo Estás viendo que lo esquive, güey Oye, después No sé si haga directo el sábado o nueve Eh, justo Mi papá Bueno, si estoy a viejo Estaría cumpliendo años, güey ¿Para el día nueve también? Arriba Y una compañera También está de cumpleaños Pero el doce, caché Está acá en todo el noviembre, güey Fabi En mi caso también me caen todos los cumpleaños en noviembre Yo estoy el martes Y mi mamá va a estar de cumpleaños el sábado Y la otra semana Chitumere, corre, corre Mira, mira Muy buena, güey Pues cuesta conectar hoy Ah, estabas viendo Estabas viendo Pokémon Estaba viendo Yu-Gi-Oh en Pluto TV Ah, yo estoy viendo todas las temporadas de Yu-Gi-Oh O sea, estoy en la cuarta temporada, parece Ah, la de la batalla No, estoy en la quinta Estoy en la quinta, o sea, la quinta, sí Pero ¿La del oricalco? No, por la del oricalco ya lo terminé Pero ahora está en el En el modo Champions Sí, no, el modo campeonato ahora Ah, en el Cuando el Kai va a pelear con el de pelo roja Sí, pero recién empecé esa saga, güey Ah, es cortita esa No puede ser la temporada Ah, es la seis Ah, ahí está la güey Es la seis, pues Y después te va a faltar la séptima La siete La de las memorias del faraón Oye, pero ¿qué onda con la otra serie? El otro arco que es el Quizá es la cápsula, güey Otra en cápsula, güey Es otra buena parte, entonces, ¿no? No, pues mira La primera temporada del reino de los duelos Donde está pegado, ¿cierto? Sí, sí, sí Ya Segunda temporada es la de Ciudad Batalla La tercera es la del mundo virtual de Noah Y la cuarta es la... La cuarta es la final de Ciudad Batalla La final La final de Ciudad Batalla La quinta es la del oricalco Sí La sexta es la de... La de torneo de Kaiba Y la séptima es la de memoria Oye, cachalos gritos, mira La risa, güey, cachaste Como que se tomare ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, 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 oh! ¡No sé qué escucha por eso! ¡No, me están matando, conche tu madre! Parece que... ¡Cuidado! ¡Oh, pues! ¡Uy, oh! ¡Parece! ¡Parece! ¡Parece de tiempo! ¿Parece de tiempo que se murió ahí? No sé, no caché, güey ¡Parece, güey! ¡Uy, está retendo el corazón más encima, güey! ¡Uy, oh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Dice! 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 ¿Ese es del hacha de esos fantasmas o mató a un amigo, conche tu madre? ¡No sé, güey! ¡Oye! ¡Viene! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Viene! ¡Viene la cuñada, güey! ¡Oye, hay que colocar el grito ese! ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Oye, está buena paleta en todo caso! ¡Oye, yo no he puesto ni una alerta nueva, güey! ¡Ese es todo este gato, güey! ¡No sé! ¡No, hay que poner a la cuñada, no, no! ¡Parece, güey! ¡Susó las navías! ¡La guagua! ¡Cuérate! ¿Mañana, igual me tengo que levantar temprano o que tengo que acompañar a mi mamá a la clínica? ¡Ah, ya, ojalá que te vaya bien o no! ¡Aquí lo tienes ya! ¡Sí, le! ¡Sí! ¡Hasta el momento está mejor, pero! ¡Se tiene que tratar con la médica, con la doctora nomás y! ¿Sabes qué? No entiendo nada de lo que está pasando en este juego, la verdad, güey. ¡Sí! ¡Mira quién entró por aquí! ¡Ah, Cholo! ¡Hola, Cholo! ¡Cholo! 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 ¡Ah, Cholo está conectado, ¿eh? ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Era vos, Cholo! ¡Gracias! ¡Gracias por andar ahí! ¡Os meto! ¡La guagua! ¡Ja, ja, ja! ¡Favi, ese! ¡Te digista! ¡Te dijeron que eres el troll! ¡Ah, sí! ¡Esperate nomás! ¡Jajaja! ¡Cade, bolstro! ¡Sí! mañana sea directa que no lo voy a hacer mañana es que creo que se lo temprano por el calor bueno sí que sí que está nublado mañana y hago la misma hora no más porque si en la mañana no te voy a poder ver porque como voy a andar ocupado y bueno primero mi mamá tú estáis después después de otro ay es que me recordó este juego un poquito al no sé si hay nada han escuchado el juego de wii que se llama monta y cruz o no sé porque el cruce de la montaña o algo así se llama que ya tengo la el manco cruz es un juego de wii que el loco va en una aldea bueno y la aldea no hay a nadie entonces empiezan a salir como espíritu bueno y tienen que tirar el incienso para espantar lo bueno que está en español latino y no hay que tendría que verlo entonces dale aceptar yo ahora aquí ahora aquí ahora que tengo las pilas poder después después de esos juegos es más adelante por esos juegos a vayan a trayendo juego de la wii después sí oye y viste que va a salir en marzo sí hueón es el gol de mar pedido de todos juguetes ya está bien está muy bueno de dónde sepa el juego en marzo porque hay que juntar ahora ya va a morir todo se toma de toma ahí te viste y oye para ahí tenéis que juntar plata para ese diablo si se tengo a tu rato de todo para que hasta que se la encarga el hueón de ártimo a la caja y todos ahí pero pero me paga y pasaje claro pues si no se no oye si yo no voy a comprar el juego yo voy a con oye estoy viendo donde donde hace la preventa del donkey con si la hago acá en san fernando la agua en santiago porque yo quiero regalo se fue oye viste oye el tío el tío nintendo fue a japón y va a traer cosas de japón para vender en la tienda en serio no lo caché en la tienda de preceptar donde compraste la oled ah sí 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 pero si caché que parece que vio como una figura de robot como me cago va a traer llavero de stelda va a traer ariste va a traer de todo de japón el xolo va a estar feliz si trae una de bayoneta a estaría buscando centenitos vamos xolo la bayoneta ese es la ese es como decía el gp la bayonetroleta bayonetroleta con chitumar ah we we no con chitumar no weon me estan dando hallazos weon ya voy a manquear la primera weon primer manqueo aqui que te estan agarrando los codos me estan agarrando hallazos weon es que tengo que alumbrarlo y despues como se llama es dispararle cachai no me queda pila en la en la hoy me cae un logro no caché weon cual logro? no se va a salir un logro ahí ese es por esquivar weon es que los logros me aparecen en la arribita weon ahí voy a cachar cuando salen el gp roja voy a hacer los logros de xbox cachai es un logro por eso hay tambien como se llama el banjo toy lo tengo en la xbox tambien pero esta en ingles vamos a hacer que buscar la switch mejor esta en español el banjo toy? si ese esta en español el banjo toy el banjo toy el banjo manco tambien esta vos? si yo tambien el kazooi esta en inglese si porque el kazooi esta en inglese banjo kazooi? si no es mal juego weon es que parece que son para gente que tiene mucha paciencia porque tiene que juntar todas las coleccionales cachai? ay es como el mayo edis por otro lado el mayo edis tiene que juntar luna asi? la lunita pero cachai que el banjo te pide como el banjo toy con el online ah buena buena mira quien llego hoy cajarito mira quien llego hoy que paso? mira quien llego hoy en el chat al chat? al chat weon a ver déjame quien llego por aqui hola alexinho muy buenas noches caballero como estas? me encanta saludarlo tranquilo fabi no te vayas a asustar con el juego vas a asustarte con tu reflejo si esperate lo mas curioso oye alexinho si quieres que te ajustes con nosotros en el chat en el chat de decor ahi pues bueno oye oye alexinho alexinho mira yo por lo menos me puse me puse pócima anti fealda asi que ya el pagino me da miedo ya buena los cabros jajaja 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 tu estas defendiéndote amigo mio jajaja tu estas defendiéndote amigo mio jajaja que te quereis caido lo culiao jajajaja pero yo que huevo que es que te pende pa que huevo que es que te pende pa que huevo oye donde sale esto fabi no en serio sabes que no te veis nada en la camara ah que huevo no 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 aqui si pues huevo ya pues fabi comparte como que quiere que comporte te dice huevo comporte ah comporte ah comporte ah comporte estoy portando de bien huevo no quiero no quiero temerme tanto porque porque hay gente durmiendo huevo ni y yo me pongo a gritar como huevo es como flansen jajaja o oye al extraño yo y yo ya no se quien esta longing en la casa del fabi la guawaa la guawaaa jajaja jajaj jajajaja jajajaja jajaja jajajajajaja jajaja jaja.... uooooi la dilexia Jersey la dilexia cuidado que te siguen las viejas de las pichulas cuidado que te siguen las viejas de las... oh me mataron weón por la chucha ya cholo, estamos listos para mañana ya está, ya está, ok, gracias no me has dicho, gracias dice alexinho, alexinho dice que cuidado que te siguen las viejas de las pichulas bueno pues es otro juego weón, otro juego ¿la qué? la vieja de las pichulas lo que pasa es que había un tío porque hice un directo del OXLAT 2 y cachai que en el campo te sale una vieja con un hacha weón con un pedazo de hacha que te quiere matar weón, cachai entonces te estábamos diciendo, estábamos diciendo ahí viene la vieja de las que te quiere cortar la pichula weón, cachai ¿sabes que no tenis? ahí vos, Julio, que te crees dile a San Fabi si vos ni tenis eso ya el logre ya, si bolero oye, el OXLAT 2 fue un más cague de risa que de terror weón en todo caso, igual que se que mira, oye, y se juega igual, estás nervioso porque andai con la pura cámara weón y se te acaban las pilas weón, estás cagado porque no podes ver ni una weada weón, así estaba yo otra weón, te voy a traer de nuevo el logro fue tanta risa como el video del Fabi haciendo los porotes se queman el dedo el weón jejejeje, si, culiado puedo seguir así este video ha sido el mejor que haya hecho Fabi yo, yo no sé, ¿qué pasó? ah, tengo que correr weón oh, se me bullo el juego weón a conchetumare, ah no corre weón, corre, corre, corre corre conchetumare, corre conchetumare Fabi oh, me canse loco Stringer Fabi cocinando digo yo, se le quemaste el agua a la extinction ahí, bueno, se te quema el arroz weón Fabi, a mí nunca se me ha quemado una, así que no digan ni una weón a su chucha, le estamos a vos se te quema el pelaje de la vecina weón si, espérate no me oscuro jeje jeje poxa te estáis refiándote, compa oye, pero no, es que yo no estoy refiado no sé que no tenga ni modo curiosidad o nada, pero cuanto toso, empieza a dar el pecho weón o a lo mejor debe ser un... ah, sabí Fabi, porque no has de comprar Viva por Hugo oye para estos casos, oye Si tenéis problemas de ese tipo A Fabi se le quema el fuego Así quemar Imagínate en el copé Se le quema hasta los vasos Los vasos de bebida Se me crashó el juego Puta la wea Te dije Fue demasiado potente Te acuerdas que te dije yo Justo Marcelo Voy a cambiar de juego Voy a cambiar Algo más terrorífico Eso sí Marcelo justo vino a trolear Ese Marcelo fue Marcelo Oye voy a poner la casa de la cuñada Ya están empezando las cosas normales A la hora de jalarle las patas Y le dijo que Ya entonces El problema de la Ya amamos a cambiar de juego Ya Ya aquí tengo un juego de terror Oye Fabi Acuérdate Tenéis que cambiar el Tenéis que cambiar el título del juego Ah sí sí Cambiado Ehm ¿Vos soy el 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 ¿Cómo se llama? El ¿El monedador? Un poco curioso Y que me muertes Y no lo veo ¿No? Fíjate 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 Es que se me va Me va a abortar La cuestión Pero Me va a abortar Vamos Me trolea el juego Hay una última hora Oye que ché Estaba bueno Se veía bueno Sí Eso sí Tengo la Tengo una versión de Play 4 Yo creo que podemos jugar ese Pero más adelante ¿Qué decir Cajarito? Cajarito Se fui ¿Qué opináis, Xolo? Ah, no, no. Bueno, ahora voy a cambiar el título aquí. A ver. A ver, a ver. A lo mejor no estoy abriendo una página de internet, se me corta un poquito los audios del Discord. Sí, calma, calma. Después hable. Deja darle con el título primero. Juego culiao. Juego culiao de terror. Terror. Ahí sí. Ahí sí. Espéate, espéate. ¿Sabes que no lo escucho? Espéate. Ahí está, pues bueno. Ahí está. Ya, ahora sí. Ya. Ya, cabros culiao. Ahora sí. Ya, ¿pueden hablar bien o no? Cajarito. Ahí voy a cacherar tu correo. No te escuchamos en Discord. ¿Sabes? ¿Qué? Dime. Ahora sí. Ahora sí. No te habíamos escuchado en Discord, Ori. No. No, lo que pasa es que cuando abro una página web, se como que se escucha con interferencia con el Discord. Entonces, por eso. Así que... ¿Solo estás ahí? Ah, vale. Ah, sí. Ah, sí, por el trío de weones estamos aquí en... Te dije que no abriría esa página, co... ¿Qué te pasa, güeyón? ¿Qué te pasa, loco? Juega te la ley más de... Oye, 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 Alexeño. Voy a poner... Voy a poner este juego para que... Para que el Cajara se cague entero. Oye, oye, Alexeño, por su acaso, ¿ya? The Evil White Team. The Evil White Team. Dice que es fome. Hermana, es fome, puh, güeyón. ¿Y vos, y vos, güeyón? Oye, que no me cuesta cambiar la wea, güeyón. Debo que estás cambiando el formato también. Güeyón, por eso te dije, ponele... Pone toda esa información en el OBS, puh. Y ahí lo cambié directamente de ahí. Pero si no tengo la... 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 La wea, poh, hombre. ¿Qué clase de aulas es este, güey? No, todavía no. Eh... Bueno, supervivencia. Ya. Oye, Alexeño, güeyón, buena manera en alfavis. Dí, espérate en un... Mira que llegó aquí, el mundo. Oye, Cájaros, 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 se te escucha como cortao, güeyón. Se te escucha como cortao, güeyón. ¿A mí? Sí. ¿Cómo corta? Ya, dejamos... Corta y vuelve... Corta y vuelve... Se escucha el lequeado, sí. Se escucha el lequeado. Mira, deja cortar el Discord y vuelvo a venir, ¿ya? Calma. No fue eso lo que pasó. Dale, voy a cortar aquí. Ya está. O un escándalo parecido. Ya. Ya. Pero acojonan, ¿no? Yo sé. ¿Crees que hay alguna relación? Ahora sí. Espera, sí, güeyón. No sé que debe ser el problema de... Que te deja cortar de nuevo. ¿Hay algún...? Calmao, calmao. Ah, ya caché porque se escucha el lequeado, güeyón. ¿Alguna idea? No, no. Ya, ahora sí. Ya, ¿qué pasó? Tenía el ópera abierto, güeyón, por eso. Ahora sí. Ah, vale. ¿Quieres que tenía ahí abierto? Sí. Tu hermana, güey. Tu hermana tenía abierto, güeyón. No tengo hermana, güeyón. No sé qué cagante. Se escucha la lequeado de tu Discord. Sí, no sé yo. En este nomás. Mira, en Gringolandia a esta hora salen duendes. Mientras que aquí en Chile a esta hora salen... Faby. ¿Qué cagó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No te vengo. No te vengo. No, pero ahí vengo. Gring. ¿Qué dice el diseño? Gringolandia a esta hora salen duendes. Mientras que aquí en Chile a esta hora salen el Fabi. ¿Qué te crees culiado? No me la sabía Este es culiado La lluvia borrará todas las pruebas Ah, ¿por qué no? Ay, mi estómago No te insulto porque no puedo gritar tanto Está de aprovechar, está de aprovechar todo culiado Hay que aprovechar el poder mágico que estén durmiendo ¿Y qué me vayas a decirme vos? No me podís decir nada tampoco, yo no te he molestado, cabrón culiado Insulto en voz baja, ¿no? Insulto en voz baja ¿Qué me podís decirme vos a mí, güey? Pelado culiado, ¿no? Mira este coche Pelado culiado, ¿no? Pelado culiado, ¿no? Pelado culiado, ¿no? ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? El tren de terror Va a ser de humor Claro Alex y yo Como no quiero encontrar el cara de mono Nosotros Aquí por acá No se puede tomar en serio este stream Curiado Te das cuenta Es que es Yo lo digo ¿Qué te pasa loco? No estás haciendo nada No estás haciendo nada Mira como ataca Que rapidez loco Ah milagro que me dijiste Oh que rico Oh que rico papu Sabrosopaco 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 Ay como te hizo la trollear jefe Soy Lucho Porto Oh Lucho Porto Este jefe Hoy me pregunto Si yo hacer directo Dije que no tiene ni idea Ahora que esté Por ahí Yo ya he visto Yo quería hacer el trigo Dice Va a pasar como en su tiempo Con la vieja de la pizca Donde estuvimos Huellando todo el trigo Uy si weón Voté la wey Que gusta que la pasamos bien Esta wey a ver Uy wey ¿Hace cuánto años fue este Fabi? Puta No me acuerdo cuando salió el logro Porque fue el juego estrenado Vean Fue como hace Otro año wey Yo creo que Yo creo que fue para la época De la tuya ¿no? Si más o menos Cuando salió Más o menos Yo creo que Si más o menos Finales de 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 octubre Más o menos Salió ese juego En el logro de wey Cuidado Si pues wey Cuando salió el tímulo Primero están torturando A los tipos ¿Cachaste no? Hay que me arraigar De esta wey Aquí te va a dar asco Aquí tanta wey Aquí esto LS ¿Cuál es el LS? Conchito Vale Ah ese wey Ahí Hay que acercarme aquí Cámbiate el título ¿Ves el juego? Si lo cambié Ahí revisa Revisa Modelerador Modelerador Pues bueno Si salió Devil Weights Ya Ya moderador Julio Bueno Y ya lo Mírate Oye Alexinho Viste como Me estás Ese cabrón Julio Ah el Macedo También Pues si yo te me sale Todo el moledador Pues bueno Es verdad Oye Marce 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 Dote Quiero ver el estado De vera wey Cajarito va a jugar En el El Zelda Skyward Los orígenes De la De la Trifuerza Así que No se lo pierdan Al Cajarito Para que Te trolleando Con el juego Por tercera vez Juega Juega ¿Juega Juega Quinta Street Del mismo Juega Juega Juegos Me las vaya a pagar el viejo culero Me las vaya a pagar el viejo culero Me las vaya a pagar el viejo culero Siguete riendo nomas Siguete riendo Como que cabros si hay viejo ya Ya Me las vaya a pagar el viejo culero Me mataron Uhhh le corto la cabeza Ya Ahí te respondí weon Si quieres nomas weon Uy yo no estoy haciendo nada Y yo Ahora no hacéis nada Yo no te dije nada Juguaste por tercera vez Y yo no te dije nada mas weon Pero ahora me estáis diciendo la weon De nuevo Ya era la weon Ya pero es que se vaya Este carnicero culero Que se vaya la vieja delante Si Ya A ver Bueno cuero es lo que tengo que hacer weon Uy Siguete riendo nomas Cabro weon Y que te pasa lo weon Puta weon no podemos ver tu cara de arriba Aquí Tenia una linterna weon Algo para iluminarte Tus ojos weon Puedes acortar Ay no weon Oye se corto el audio Hoy día mía weon A ver déjame ver No el del juego No el del juego Mmm No me está Velo en tu móvito Ah déjame callar Lo mas terrorífico del stream Y cuando se fucka la cara de los carabes Y junto a la Lanzan la cara del Fabio weon Ahí juegan Si estoy jugando weon Luego me dio el mismo problema De la otra vez weon Te acordás ahí Si está sin audio weon Puta igual que la 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 Sé que me estoy asustando man Esta wea que la otra Que fue Julio Oye que chico Jesús Várelo A ver Ya Jogámosle su peso La guagua Así como se perdieron el tutorial hoy Pero por qué me pasa esta wea Ah pues weon Oye otra weon Te dije Juegate otra cosa weon De esta consola no estoy trayendo nada Hasta que no ves que sea mas estable po Pero si estaba bien Weon Si El Gibi me la arreglo incluso Weon A ver Ay Como la arregle Como me la arreglo el Gibi la otra vez weon Ya no vamos No tengo ni idea Y hablando del rey de Roma no se donde esta el Gibi weon Vamos a probar aqui Monitación desactivada Tampoco No se escucha Se escucha como dole la wea Ahí si No No A esta hora le sale el Fabi weon Pero por diablo la chucha weon Vamos a jugar con imaginación weon Vamos a jugar con imaginación weon Si Si Ahí esta Mira A esta hora sale el Fabi Con las patitas abrigas Si Si Es que Puta weon Eh Tienes que quitar el Estefa weon Y ponerla de nuevo weon Vamos a ver Ah el 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 Lo antifa dijiste weon Lo antifa weon Lo antifa weon Lo antifa weon Lo antifa weon Eh Si En vez de Strip de terror Parece de Estrip de risa weon De risa esta shushao weon A ver a ver No me acuerdo Pero parece Que Lo mas terrorismo que para Fabi No el juego Si no Recordar que Rex Se quedó con la pira Y se hizo helar Ya cállate Oye Alexinho No le decía la pira Acuérdate que el Fai tiene una figura de la pira Ah si, tengo la figura En honor a ella Si tuviera el Gibi Que haría Ah parece que aquí la voy a ver Vamos a probar acá Ahí está lo feo tuyo Y aquí me salió Alexinho Alexinho tú que estás ahí ahora ¿Quién cocina mejor el Fabio o tú? Sin huellar Y la figura del Rex Ahí se escucha Ahí sí Se escucha ¿no? Ya ¿Se escucha el juego? A ver déjame Irmón si se escucha ¿Se escucha o no? Sí Sí, sí Oh ya Ya No voy a subir nada A la YouTube esta wea Así que voy a Para puro Para puro pasar vergüenza Mira Alexinho Alexinho dice Obviamente yo Esperemos Alexinho Que no te le queme el agua Nomás El Fabio cuando sirve vasos de agua Salen vencidos weón Cállate animal Imagínate los callantos Ay no Ay no Ay no mi gueta Te cajas weón Ay no mi gueta Estoy viendo lo que tú No me acuerdo weon, no me acuerdo weon, estoy perdiendo, me va a cortar la cabeza ¿Por qué no te cortan los codos mejor weon? Sube el stream igual para youtube, se te quedó bueno para las tallas weon, si lo voy a subir Bueno, voy a poner el stream, crasheo en el Alan Wade y como jugamos con pura wea nomas de ahí y después Que lo reconozcamos, adiós, mejor stream que hay hecho ahora Sé que voy a consultar aquí cuando esté disponible nuevamente, voy a preguntar de nuevo para que me ayude de nuevo ¿No me diga ahí se fue el audio de nuevo? No, no, más adelante bueno porque capaz que me... Pero, oye pero el stream se escucha doble o se escucha así con un audio nomas bien? Diga, por lo menos yo sé que se escucha en el stream Mmm, bien Se escucha bien Vamos bien entonces oye Ya vamos por... Estoy farmeando los... estoy farmeando los Gengar, oye, para ganar caramelitos Caramelitos Al menos de los culia hoy Puro Favi dice Puro Favi dice Sube, sube, sube... Ah, de verdad sí, por decir, Alexiño Tiene que subir el stream al... al IT Eh... pero... pero ahí... pero que por favor el Favi de... 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 que lo deje abierto público el video por otro, por el mejor que a ellos Ah, cállate, oye Oye, se que se me olvido, se que se me olvidó, weón Y eso que había jugado que varias veces te jugué, weón Pero si estabas hablando de los porotos, weón, weón Pero si estabas hablando de los porotos, weón, weón Puro Favi dice este Puro Favi dice este Hala ¿A dónde no tengo que ir, weón? No sé, y va encima a ti que es más bueno con la música de Kirby de fondo, weón Ya, lombe, lo voy a subir, lombe, qué, weón, ay, weón, chucha, madre, weón Oye, lo subí a tu... a tu... a tu canal, a... aquí en Twitch, lo subí ¿Cuántas visitas no voy a tener, weón? Puta No sé, weón Oye, gracias a las personas que andan por aquí en el directo, no sé cuánto hay, pero hay... ¿Cuánta persona? ¿Cuánta gente hay? No me deja ver, oye No, pero igual... los que están, no más, muchas gracias igual por acompañarme aquí en esta cagada de directo, weón De nada ¿Qué? ¿Por qué? De que ya no sé directo también en el video con la... está cajado ay pona ay por la chucha madre loco Te pasaste, Fai, te pasaste Mañana si que hago directo, vamos a... con el celdita hoy, eh Hacer los finales carros curiosos, escucha A mi cuando se pierda el directo de celo de mañana, eh De mañana en la mañana Con el cual me lo compro Escuchamelo, ya perdero ¿Dónde dejé mi teléfono, güeyon? Ahí está A ver, jabela, güeya, porque ando poro escapando, güeyon Aquí, güeyon A ver, a ver Cuidado, Pai, pato Pero, pero, ¿por qué, boludo? Es que no me aparece la güeya, loco No me aparece ahí Yo, tú, Julián, me estás pidiendo Tanto huevo, puro Esta chucha de premio, güeya, ni yo pagué ni un peso Lo que usted me decía Pavi, bata, por favor, oye Allá, calmado, 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 loco, calmado A ver Ay, me duele la cabeza de tanto reírme, güeyon Igual a mí ¿Cómo lo estamos pasando aquí en este estilo, ahí? ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Quemando una micro! Ok, no Fabi, ¿me dais permiso para ir para tu casa de una pasada? Ahí está, ahora no, vos, culiado Ah, mira, estoy viendo la parte de aquí Aquí El que a esta hora es buena, mo El que a esta hora es buena, pues así pido los huevitos en la ventana Puro tu teoría ahí pierde Calla, basura Calla, basura Oye, ¿por qué, güey? Te acuerdas con piedras, amigo mío No sé desde qué viene Eh Mía, tienes que abrir la puerta Que soy agueorado ¿Por qué no me fijo en esta güeya con la concha de tu madre, loco? Ay Te veo, güeyon Tengo que buscar una llave, güeyon Te quiero, Fabi Te quiero mucho, amigo No me abre la güeya, güeyon Va a salir, pedirle dulce al Fabi Sí, claro Sí, espérate nomás A puros piedras Lo agarresí este culiado nomás ¿Qué tipo de dulce va a andar dando el Fabi? Puro rancio, ¿no? Te quiero mucho, amigo Dice Juega media hora el Pokémon Pocket Y ya casi Dice Juegué media hora Pokémon Pocket Y ya casi le mato plata Le meto plata Va a sacar el Pokémon Company Ya Como así Como así Por Marce Oye, Marce2 Está en el Discord también, oye Marce2 nunca Oye, le escuchamos la voz Su sexy voz Su sexy voz Y nunca está en Discord El vicio, el vicio El puro vicio nomás tiene, oye El Marce2, oye Oye, sigan a Marce2 que también hace directo también Así que no se lo pido también Bueno, he visto a Marce2 también Lo último Marce2 que he visto a Marce2 es el Estuvo jugando los Cartesbaña Pero, ahí no, no digo nada A Trollar Milagro que no, tú Jugando el Castillo Roffin Pum, pues Eh, jeje, suerte A mí me atacaron la historia No, conchetumere ¡Exodia! 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 ¡Paniché! ¡Oh, apareció! ¡Corre, conchetumere! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cobre! ¡Que no te mía, que no te mía! ¡Que no te mía! ¡Se lo va a la caja! ¡Fabi! ¡Contrólate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Si este juego me da miedo, weón! ¡Ay, Fabi! ¡Si tú ya tenías el control de tu miedo al 100%! ¿Cómo te veis todo lo bien la mañana en tu la cara en el baño, weón? ¡Ay, se ve pez! ¡Y, moña! ¡Corre, corre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la caja! ¡Mira la caja! ¡Mira la caja! ¡Mira la caja! Oh, loco... ¡Oh, que se me quiere contar el audio, no! ¡Ah! ¡Ay, pura caja! ¡¡ peutera hacermeo haciendo? ¡Ah! ¡Mira! ¡Pura sangre, conchet! ¡¡Madre dios! ¡Que asco! ¡Que pase! ¡Mira, dice Marcelo Lo que pasa es Halloween y regresa al stream. Ah, verdad que estaba haciendo un disfraz, por eso no he vuelto, weón. Ah, de veras. Más se duda de qué te voy a disfrazar, oye. Mira, escucha acá, Harold. Mira, me sale que el último stream fue hace 10 años. El del... ¿Cómo? ¿Cómo 10 años, weón? Oye, no creo que sea tanto, porque ha hecho tanto tiempo, oye. No creo, weón. Y años, loco, no creo. Oye, Fabi, esa es la que te quería preguntarte. ¿Cómo comenzaste en el mundo de los streams? Es que, mira, sé que a mí me mató la curiosidad cuando la Playstation 4 tenía una opción para hacer directo, ¿cachai? Ya. Entonces esa opción me dejó hacer directo en Youtube, o en esta plataforma también, en la Twitch también, ¿cachai? Y... Y... Entonces... Eso fue hace tiempo, sí, pues, weón, ¿cachai? ¿Pero de cómo cuántos años están hablando? Hace... Hace... Como 10 años comienzan a ver, Alecino. Pues, mira, Alecino... Estuvo detectivo de varios directos míos y... 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 ya veo es como como dice mira como dice más todo aquí dice hice la máscara de este la máscara de mayoras y alguna parte de la armadura de la nueva técnica de campeón ya no creo alcanzar a terminar la túnica y las botas dice el diseño sí pues fabi nunca terminó un juego mientras yo lo que un ejemplo de juego que no haya terminado y vos te estáis riéndote por algo por algo será hay que el juego no terminaste a nivel o de personas cinco pero que el day space también que no sé el display lo tengo aquí la tengo la podemos jugar hasta el remake el rey meider del de day space también lo voy a dar una sesión eso lo termine no no diga que no diga que no lo termine yo lo termine no diga no diga nadie terminé el el tom rayo también lo termine bueno que te va lo termine y voto viste voto viste ahí tuviste este tío tú termine el el shadow of the storm rider lo termine ahí esto estuviste testigo loco no diga nadie que no termine el juego pero 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 alexiño estamos trayendo todos los los god of war así que estamos ahora en la cadena del olympus y que seguiré acompañarme más adelante mata con el veto y el cajarito aunque me acompañe si ellos quieren que me acompañen estos dos no me diga pero no me diga el agua ya no estoy pelado así que no hay nada con el baño galaxy el baño gracias y me falta un capítulo lo nuevo que termine es agua y nunca más no por las pilas no oye no no hay ni nada el doc y con jing que tengo más ya bien uno terminate por las pilas web a por la pila no ahora que tengo pila podemos traer lo que digo pues voy a pesar de principios y no vamos a jugar en directo también toda la web para que se acuerden del doc y con yo que el bispo buen en juegazo buen y el celda web cual celda web el templo del agua a la concha de sumar el loco y jamás tanto lo que han ido al tiempo con el templo del agua que lo amo y lo odio al mismo tiempo por el templo del agua no más y nada más el resto lo amo que se hay lo único que odio el templo del agua que se puso a llorar en pleno stream a ver que se conté hoy hoy te conté boca jarita sabe pues bueno cuando no me acuerdo y que estaba estaba en un stream de que nojar de él el distante lo que pasa que había un niñito que se suscriba mi canal y también el cabrito estaba se notaba que un cabrito chico con el que el que te pedí que jugar en los juegos que el que quería que que trajera ahí para él para él sí porque sí correcto sí correcto el el verdadero estar ponen un niñito especiales y también que sé que ya policía ya habla de traer más allá y veo si lo traigo y esa buena dirigida y presidía y sigue existiendo sigue existiendo sigue existiendo sigue existiendo y hasta aquí dije un día esa fue yo no esa hueá juego de ojo yo juego juego de hombre para lo que sepa y le dije yo no puedo escuchar le dije yo no voy a traer esa hueá de juego le dije yo ahí empezó a causar amenazas a toda la hueá a chiquillo regular le dije yo hasta que le decimos ah no eso no hasta que lo hicimos callar así hasta que me conmó la paciencia loco dije ya retírate nomás porque si no tenía nada que hacer aquí si querí si quiere pasar bien donde está la salida hazlo nomás pero si no si te gusta echar las pelotas mejor que te vayan nomás así que me estoy guiándome que dije yo está enojado ese día entonces por qué jugaste de las sofás oye 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 lecino pregúntale al beto a beto que otro suscriptor otro seguidor mío pregúntale a él nomás por qué me apretó el juego y me dijo que me lo traje la hueá sabi sabi no tenemos que juntar con el alecino hoy día o si po que el alecino vive al sur por culo vio donde te viene el jibi o no o no el jibi vive al norte po bueno el jibi vive al norte porque el alecino tiene el sur viene al sur po que vive en el sur de tu suscriptor allá el masita el masita po viejo donde vive el masita po bueno capaz que con el camasita bueno al concepto en concepción pues no sé a dónde vive el alecino anda cogiendo igual que las gallinas bueno en tanto matatorio caminando así bueno la gallina turuleca en atofagasta vive pues bueno vive en el norte vive cerca del jibi vive cerca del jibi entonces pues bueno él vive en la serena ah si vos pero que antes de la serena o después de la serena no pues de atofagasta que antes de la serena vos ah ah ya después de atofagasta y quique y después y después curicó después chismarongo después chismarongo weon después viene puertomón después viene Texas weon donde vive el solo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj En Bolivia En Bolivia Mira, mira lo que dice Alexi El padre con la percepción del google map Completamente enterado No te dirás Ay cuchito Madre Ay Oye lo estamos cagando en la revista Me estas asustado Agradece que te estamos quitando el miedo Te estoy quitando el miedo Ay pues si Lola si es que me cagaría de miedo Llegaría al baño Puedo ser caquita Espero que hayan llegado antes Antes de hacer el stream Un día que el Fabi se pierda En Chimbarongo Va a terminar llegando a Core No, no Yo me se las calles Yo me se las calles de Chimbarongo No te preocupes Mira, no es que no me se el nombre de las calles Pero me se los lugares Avenida las melenas largas 34 Eh Antate Antate luego Antate luego Antate luego Ay Antate alterada Luchate alterado el culiado Antate por favor Antate conchetumare Antate Antate Uy 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 Estoy asustado Que esta ag... No que no me mire para allá No Uy 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 hay que sacarlo feo ahí otro weón de la motosierra weón dice que el Fabi va a llegar al barrio chino pero el barrio chino es de China weón por mi parte es que el Fabi fuera a China o mejor dicho que vaya a Japón oh me gustaría a Japón weón pero esto es una cultura muy diferente weón si ahí tenes que ir con cultura weón no hay que portarse bien oye viste las redes sociales que una chilena se quería colgar en unas cuestiones de cultura de Japón weón no si estaba haciendo puesta en ese arco japonés soy un trolazo me gusta el pedazo ay si ay si ay si así me encendía de mi suero en secundaria weón cuando estaba pololeando así el Marcelo yo creo que Marcelo estaba así con la chiquilla vete a casa weón y estaba el suero con la motosierra weón así andaba así andaba persiguiendo weón pobrecito weón jajajaja jajajajaja mal el troll te están defendiéndose weón así que ya es ahí ya ajajajajaja bien ahí va bien ahí va te quedo weón ahora hacer el directo de ahí Eh, sí, pero trato de no meter tanta huella, si es en el asunto. ¿Voy a hacer trinos de terror o juegos de sorpresa? Sí, así, pero... Los juegos normales como Zelda, Mario y Donkey Kong, los voy a traer a... Puedo dejar que me vean. Los voy a traer durante la tarde, bueno. Bien, ahí vamos. Creo que me queda este último Gengar por farmear. Es que están regalando caramelos y... ¿Pero vaya a tirar a Gengar o qué? No, es que tengo que ganar la incursión, todas las incursiones de Gengar que tenga en mi mapa. Bien. Porque están regalando caramelos. Ah, buena, buena, buena. ¿Qué evento de Halloween de Pokémon? ¿Qué evento de Halloween hay? Aparte de Gengar. Nada más. Puta un Pokémon. Puta un Pokémon. Apariciones masivas de Pokémon Santa. Ah, ya, 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 ya. No sé, yo voy a esperar el Pokémon Z. Ah, no, me voy a jugar esa hueá. ¿Por qué no? Incluso estaba a punto de vender el juego, bueno. El Pokémon Z con lata, bueno. ¿Lo querís vender? Sí. Pero creo que es un amigo que tiene Switch también, bueno. Pero no sé, oye. ¿Pero qué te voy a pedir para él? Ya, bofado, ya, apures. Puta. Me pilló por la espada el perro maldito, hijo de puta. Me asustó, bueno. Ay, cachito. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Ya, bofado, apúrese, bo. Ya, no eso estoy, po. No eso estoy. Por a ver, jefe. Si no oíste de ella, si no oíste de la vieja de las pe... De las pichulas, weón. Sí, no oíste de esto tampoco. Uirá, no, un rápido de la vieja de la vieja, no. Ahí está. ¡Corre, coche de tu madre! ¡Corre, maraco, culiao! ¡Apúrate! Oye, Alexiño, ¿tú crees que el Fabi es capaz de estar en un directo sin que se grabara por 5 minutos? Oye, Cájaros, es que yo prefiero una aleta que no sea eso, güey, porque puede haber otra. Mira, Alexiño dice que no. No, no soy capaz. Es muy Fabi para sus cosas. Ya, Alexiño ya me conoce, ya, pues. Pero, ¿cómo me cachó? Pero, ya, ya, ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer, güey. Tengo que agarrar una botella, güey, y tirársela lejos para que vaya a decir. No, este culiado debe estar allí, güey, ¿cachai? Oh, voy a agarrar una botella ahora, pues si estamos recién en Marte, pues, güey, espérate hasta el fin de semana. Oye, es que yo no te conté nada, Cájaros, es que fui a una convivencia, güey, con unos compañeros de trabajo, güey. Me invitaron ahí, pues, ya. Y la pasé bien, pues, güey, me tomé como cuatro jaras de cerveza, güey, heladita, güey. Ya, y... Me tomé dos vasitos de whisky con Coca-Cola y ya estaba curado ya, güey. Bueno, cuando te curé, quizás, ¿qué hacía ahí, güey? No, pues, sí, fui... Fui a bailar también, pues, pasarlo bien con las compañeras también, pues, ¿cachai? Ah, quizás, ¿qué hiciste con las compañeras, güey? ¿Qué? No, a qué me gustaría, güey. Pero tenés que estar curado para que no te acordís, güey, ¿sí o no? No, si no, con el vino sí que se me borra la mente, güey. ¿En serio, Fabi? Sí. ¿Se te borra la mente en qué sentido? ¿No te acordás de nada después de lo que sí? No, no me acuerdo de ni una güey, güey. Sí, ni de eso estoy, ni de eso estoy. Ya me dio, ya me dio. Sí, necesito, necesito el modo sexo nomás, Alexiño nomás. Y ya, yo creo que no estoy, yo creo que podíamos pasar esta huella así. Tengo que agarrar una botella nomás y nada más, pues bueno. Ah, ya. Tengo que agarrar una botella de la oscuridad nomás y podré... Distraerlo, pues bueno. Ya. Tengo que agarrar una botella de la oscuridad, yo tengo que agarrar la oscuridad, venga. Date la vuelta, mono concha de tu madre, loco. Ay, ¿por qué vine para acá? Ay, ¿pero por qué hablas así? Ay... Que falta que me tiran la letra de soy un trolazo ahí... Ay, no me rato. Yo quiero ver... Ay, no me rato. ¿Dónde estás, Ven... ¿Dónde estás? No, 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 no... Sí, no, no. Soy un trolazo, me gusta el pedazo, Na, 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 na.. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡No! ¡Me mato ahí! Se me cortó el audio, weón, con esos ruidos, weón. Ahí, ahícito. Ya. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? ¡Soplame la vela! Oh, oh, no. Se ponvió la vela. ¡Pero qué imbécil, weón! ¡Soplame la vela! Ya te vas a soplarte la vela nomás. Oye, pero cuando te curas... Fabi, ¿cuándo te curas te pones violento o no? No, yo soy... Yo tengo la mente clara nomás, ¿cachai? Sí, yo... Sí, pero... Lo malo es que... No, que sé... Yo... Yo estoy consciente, weón, pero... Sí, pues, yo estoy consciente. Cuando me provocan, cuando me da la ira, weón... Ahí yo no me acuerdo de ninguna, weón. No, pero me refiero a cuando estés curado, te da ira. No, no, no. La verdad, no. Ya. Ya, pasaré para que no le dé ninguna, weón, Fabi. Es que él se sabe, es un jefe. Pero qué imbécil, dice el Alex. Ah, ya empecemos de nuevo. Es que... Si no hablo, todavía no sé eso ahorita. Ya, más... Ando puro maqueando, weón. Más maqueo no puede estar, weón. Y noqueando ahorita todavía, así que no digan ni una wea, así que... O no, lo hago un rato nomás, así que no... No hago tanto rato, así que... Cambiamos después. ¿Cuánto tenis? Una hora... Una hora trece, mamá. Hace... Hace las dos horas, pues, Fabi. Te quedan 45 minutos. Ya, vale, vale. Que se me cae mal, pues, weón. Es que... El mínimo de... Vamos por Ali más de... Ya, dale con la chucha, weón. Ya. Mañana... Que se me cae mal, weón. 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 No, no creo... No, y... No, porque... No, y si te dirás quién no sé, tenis que ir a la Tierra del Oso, Julio. Claro, weón, pues, weón. No, y... Y peor, tengo que ir al mundo de la Sirenita, weón. Con las canciones, Julio, que estás tirando. Ah, no, me digan que tenis que hacer las secuencias de las canciones. Sí. El... El recital. El recital, weón. Sí, ahora cosí magneto, weón. Ahora tuve que... Otro capítulo del... Del... Del recital, weón. Putado. Mierda. Juegatelo. Ok. Vete yéndolo a lo que te... Ay, pero por qué me... ¿Cómo es que me pillan tiro? ¿Por qué, weón? Uy. Este es el... Este es el stream astrol que he visto en toda mi vida, loco. Que si. Ay, lo mismo ha pasado con el juego de Luigi Manson, weón. No, pues, te pasó lo mismo con el... Con el Illusion Nightmare, weón. Que te calentaste la cabeza más que la chucha, weón. Sí, weón. Buen juego, pero me calenté mucho la cabeza, weón. No quiero dejar que me vea. No quiero dejar que me vea. Lo único que necesito es una botella, no más. Y... tan grande. No, no puedo mirarlo. A dónde está ese culiado, weón. Tenédame. si se batea en castellano dice mierda que dice que ya te vi yo ya bueno está tu mamá durmiendo también o no si se está durmiendo ya es que sobre todo mi hermana es que tú sabes porque va a trabajar para trabajar la mañana mi hermano también por tener que estarse temprano mañana vaya está durmiendo el día oye oye fabi que comieron con tu hermano ese día que fueron a la pizza qué fueron a comer qué cosa cuando fui a comer la pizza con tu hermano con mi hermano y fuimos a comimos carnívoros una pizza carnívoro así con una pizza nueva para dos personas nada más que chai la familia de dos personas sí y bebía es una bebida individual cada uno sí más tarde pasé yo después allá pero comí muela con mi mamá a ver qué rica buena idea estaba rico el helado me comí de ese helado de la de ese helado de pasito qué bueno mira es el que no pero sabéis que no era helado de calle era helado con un poco de oreo y pero sabéis que no no sé los helados de sabor y no están tan ricos como como o no que hacer llegar guan pero ya la tengo ya la tengo no sé si 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 no escuchaste nada hoy oye le hice yo no escuchaste ojalá que no haya escuchado nada yo yo escuché po hueón y qué escuchaste puta la media explosión hueón escucha la hueá hueón no puse a que hueón aparecé que comiste las borgen hueón Fabi, cálmate, weón. Mierda. Fabi. What? Qué le pasó? Es que no, es que este mono culiado me cuesta más que la chucha, weón. Vamos, que no me pille, que no me pille. Buena, oh, por fin la pasamos. Qué decías tú, Alexiño, eh? Después de 5000 intento la pasaste. Después de 5000 intento, coche tu madre. No me acordí de la intenta en el Mario Advance, weón. Está el juego horrible, weón. No, pero fue, yo te dije, cálculo, vaya a jugarlo. No te voy a perder! Ah, coche tu madre, ahora me va a pedirle. Mira, mira, mira con el 750, weón. Vamos, vamos. Vamos que no me pille. Buenas, buenas Reitero Ya si, igual que los monos Ya si, igual que los monos Reitero, el Fabi Furo hueviando Bueno, si no estaría hueviando No estaría haciendo estrimpo Es pasarlo bien Pasarlo bien Y manqueando El principal de este canal Es manqueo Si no hay manqueo No tiene ningún brillo este canal Como tu cara Mira, recién empezamos este juego Recién empezamos En el momento de que los monos Para llegar le daremos manos nuevas Ojalá Mano de las nuevas Oye Cajarito, ¿te asustaste en algo en este juego? ¿No? No ¿Todavía no? No, no ¿Todavía no? Todavía no Adelante, se va a poner más terrorífico Es que ya de por sí el juego es terrorífico Es que lo que pasa es que lo mejor No te estuvimos cagados la risa Manqueando esta hueá Así que yo creo que por esa hueá La risa nos ayudó para quitarle el miedo Pero yo creo que solo estaría cagado Y me voy a jugar esta hueá No, a ver, estaría cagado Bueno, bueno Más encima leíste a Nick Mayer ¿No viste que me dio más cagado? Bueno, estuvimos en la parte de la El uno me dio más miedo El uno me dio más harto miedo El dos igual Ah, sí Sé que me recordó No sé si te suena el juego ese limbo ¿Te suena o no? Oye, he escuchado de antes el limbo Oye, Cajaro ¿No? ¿Qué cosa? El Little Nightmare me suena un poquito a limbo No sé si has jugado el limbo antes O te suena el limbo No, no, he jugado el limbo Sale un niñito del infierno Pero sale puro blanco y negro, ¿cachai? Sale la pura sombra del niño, ¿cachai? Entonces, no hay que entrenar Voy a ganar, güey Entonces, los problemas me recuerda un poquito a ese Pero están en 2D, eso sí, ¿cachai? No, o sea, es que la verdad es que no me acuerdo Lo voy a ganar La pura embarrar Lo voy a ganar Es que es un juego indie, sí, fue conocido, sí Porque está en oferta en la Switch incluso En ese tiempo Otra que no va a pagar No, y ahora va a salir Lightning Mayer 3 Ahora va a salir el 3, güey ¿Cuándo va a salir? ¿Al otro año, yo creo? El 2025 Sí, el 2025 Ya con filmar Por lo menos ya, mira Mira, mira, escucha Cajaro Tengo la mira Tengo la mira a Sonic Crochado Generation Tengo la mira a Unicorn Overlord también También El Cheno Blake que va a salir El Cheno Blake que va a salir también hoy El Shin Megami T-S5 De Venganza Eso juego Mira, eso juego Eso juego Mira, el Shin Megami T-S5 Con la edición del Steelbook Con el Unicorn Overlord Y también Esos dos juegos te salen Como 120 lucas O más o menos Pero en Amazon ¿Cachai? Ah, ya Sí, porque te salen como Pues ahí, pues Si fuera Si fuera El Cheno Blake Oye 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 25 de marzo 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 El Cheno Blake El Crónico X Definitive Edition Va a salir con un nuevo modelado De personaje Así que Ese no lo jugué No lo jugué Y eso que la tenía listo para la Wii U Pero no lo jugué Todos muertos Todos bien ahí detrás Solo unos rasguños Estamos bien 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 Ahora tenéis que jugarlo ya cuando Cuando lo llegue Y yo Y yo Tengo que ir a comprar Cabro weón Ahí Si No, pero ahí voy a ver Pero que me dé para la plata Dele Pufo weón Pero Podéis 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 comprar otro jueguito Weón No, no voy a comprar Fuego Acuérdate que tengo las miras Las sus dos Weón De ver Bueno De ver De ver De ver De hecho Nintendo De hecho Hay alguien que pide una teoría muy buena No creo que Nintendo Vaya a anunciar la Switch No ahora ¿Sabes por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le conviene anunciar la Switch No ahora? ¿Por qué no viste Que arruinarían las ventas de la Switch Para la Navidad? Ah si A lo mejor quiere dar el último impulso Para la Navidad Y entonces yo creo que por el próximo año Ya van a anunciar la nueva consola Bueno Entre enero En febrero creo que van a anunciar la consola Ahí no se sabe todavía Pero El Diablo Ah yo tengo el Diablo 4 Tengo el Diablo 4 Le enseño Así que A ver Me voy a guardar Desinstalar No Ya la desinstalé El Diablo 4 Así que Oye Sé que me pidió Una actualización de 50 GB Y no No me alcanzaba la memotosa Sé que la Xbox Es pobre de memoria Nomás Así que No Próximo capítulo ¿Solo te asustó este juego? ¿O te voy a cagar la risa? No Ah Aquí está Aquí está Aquí está El baño El baño El 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 Fabi El Fabi El Fabi Se parece un pelito Uy Güero Ahí Vuelo No te parecís nada Te falta la pura antena Fulio ¿O qué te crees? Te amo También Güero Muy tan Güero Muy tan Alismo Madness Fabi Mira, 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 espérate, espérate, mira, espérate Mira Alexiño, mira Alexiño, mira, mira Aquí tengo el juego en caso de que vamos a jugar más adelante, ya Estamos aquí, está aquí, está aquí Ahí está, ya Ahí más adelante lo vamos a jugar, ya Es que no te preocupes Ahí estamos, ah sí Ahí sí Oh, que me reí calera, Faw Yo pensaba, yo pensaba, yo pensaba que ya se diré esto, bueno, dije yo voy a troll este culiao y no estaba, weón No, quería descansar, weón Oigan, no solamente sigan al Cajarito, también a Cholo Gaming que hace directo también al Cholo ahí Así que no sé, pero en sus directos que son muy buenos también, ahí Yo creo que Cholo jugó al Shin Megami Tensei que sale el evento de Bayonetta, lo jugaste ese, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo se llama ese? El DX2 parece Está para teléfono Y está, hay eventos de Bayonetta y hay eventos de Demi McCray Y también de Sonic No, nunca lo he jugado Y Cajar, Bayonetta con Dante junto, ¿qué esperáis? Oigan, la resaca, weón ¿Hay alguien ahí? Oigan, el Fabio que me hiciste reír hoy día, weón ¿Qué te pasa, weón? Ayer el Cholo puso hasta película de Bayonetta y... Oh, weón, no lo caché, Montelo Sí, ayer estaba el aniversario de Bayonetta Oh, ¿verdad, weón? El 3 ¿Esta es tierra? ¡Ay! Marcedona, te cae el weón, te quiero ver el estado Mira, el Femera, buena ¿Qué es el Fabio? Sí, el único bueno del Femera, no más este juego, ni una wea más Esa es la Skyward Star, un gran juego, weón Es una joya hermosa Necesita este lugar Sí, juegas, no lo has jugado Me han ingresado Mira, mírate, weón Te vendí ese juego hace tiempo Y vos no me lo has tocado desde el día que te lo vendí Es que no he tenido tiempo de jugarlo, weón Es que viene el juegazo y después se me olvida Entonces ahí fue, weón Voy a jugar igual, no te preocupes Si no se registra, no se puede garantizar que guarde más recuerdos El Fabio es como las mujeres, solo promete Ya, espérate, no va a culo Como los candidatos prometen y no cumplen, weón Ay, no le cagó el Fabio ¿Qué iba a decir yo? Macedo dice que claro, por el sábado presente Primera fila con mi soda y mis papitas para perder celdita No, ese celdita Yo creo que el sábado vamos a pasar del primer templo Así que el cajarito va a ser celdita para el día Para el día Alexi ya dice bañar al Fabio ¿Por qué no te bañáis vos, curioso? No, imagínate el Fabio si se bañara Me bañaba solo, weón Me desiste igual que cuando hace el cheque de danos, weón Huele a medicina Oh, sí, huele a atapsin, weón Atapsina, ¿cómo se llaman estos medicamentos para acetamorto la wea, weón? No pasa nada, por favor, relájese Oye, me imagino, hace tanta calor para dormir ahora Tengo la ventana, ya te cruzo acá, pues me ha echado cualquier moco aquí, oye, todo Esto es padre, león Que no trae entre los huevos nomás, ya trae entre los huevos para hacer la ventana ya Yo no me tapo ahora por encima nomás, pues weón, con el calor que hace encima Ah, y hace puro pijama Puro pijama nomás y una tapa encima nomás acá, sí Mucho mejor Oye, ¿me vuelvo a loco? ¿Eh? Pobre sí ¿Qué le pasó? Achuchando ¿Cómo es que se está retorciendo el Sebastián Castellano? Mira, el personaje se llama Sebastián Castellano Se va a retorcer el weón ahí Vamos a poner el capítulo 2 ya La paraste con el de pecho colorado, weón Esto no está pasando ¿Dónde estoy? Estas son las jeringas, weón ¿Y vos? Vamos a estar por casa Yo no soy manco, weón ¿Qué te da? Claro, yo no digáis nada, weón Porque te puedo traumar con el jueguito ese Y no te voy a decirte nada, weón Ah, yo te puedo traumarte con el templo del abuelo, Karina, weón Ah Ahora me voy a inyectar un poquito Voy a ponerme las inyecciones Oye, pero los niveles de Mario me encantaron Sí, están muy buenos los niveles Oye, oye, mira Yo creí que era difícil Oye, la verdad Yo pensaba que era Pues ahí, pues lo típico de Nintendo Que hacen los niveles sencillos, weón Y esto se lo curó hacer niveles difíciles, weón La cagaron, weón Y me decimos que esos son Esos son como los primeros DLC de Nintendo Entre comillas, porque tú Para desbloquear esos niveles Tienes que usar la tarjeta Una tarjeta igual que la tarjeta mi, weón ¿Cachai? ¿Veis cajaron? Ya Entonces Con eso se desbloquea los niveles del Mario Advance 4 ¿Cachai? Ah, ya veo Ya Es que un aparatito que tú colocas en el Game Boy Advance Y tú, y senta la tarjeta Y te desbloquea el contenido ¿Cachai? Y suena ¿Cachai? Ya Ya veo Eh, sí Y si mejor te juegas Resident Evil Eso decía Dante de Terror, oye Ah, pero si tú ¿No te viste en el Resident Evil 4 cuando jugamos, eh? Oye, verdad que Oye Oye, me acordaste Alicina Me acordaste del Del Resident Evil 4 Mira, yo Nosotros terminamos Resident Evil 4 Pero Me faltó un contenido Extra Que son los Que son los weyes separados, weón Me faltó esa, wea, weón Y con eso podíamos pasar al Resident Evil 5 Como bueno Pero yo creo que lo vamos a hacer otro día Porque esto no vamos a hacer el de shit No vamos a hacer el de shit de terror, no más Aquí Más adelante vamos a jugar otro juego de terror ahí Ahí vamos a ver Y venimos nosotros Y con la estante de la risa Y bonita Y cagamos viemos, weón ¿Qué cosa es eso? En los juegos actuales también Inceptando tarjetas de bloqueada en contenido Ah, sí, weón Ahí sí, te cacho ¿Tengo ganas de jugar de nuevo, Fabi? Weón Wey, wey, que weón Ay, pues me vi de la consola, ¿no? A ver, ya he de jugar Muy weón Oye, Cajaro, ¿por qué no te traí Te traí el pantalón y la espada más adelante, weón? Y no tenías... Más adelante, ¿por qué no traí? Pero, pero ¿cómo? ¿Te tico? ¿Cómo jugaba yo ese juego? ¿O no? Sabí que no me gustaron algunas cosas Del juego, no sé ¿Pero tú crees que le faltó algo? ¿O estaba bien así, weón? No, el juego está bien, pero creo que no sé Ojo por el control Para mi gusto Yo creo que por el control Yo creo que por el control Por el modo de juego, control, yo creo Sí, porque se juega con el puro lápiz nomás Y el soplío del micrófono nomás Y nada más, ¿qué chai? Claro Bueno chicos, yo voy y los dejo Ya, gracias Gracias a vos Gracias a vos Yo no voy a pasar por ahí Oye, ojalá que cuando estime stream de nuevo Paséis por acá en el disco también Por ahí En el World of War Mañana te veo ahí Ya sabí, yo lo Ya te dijo, porque Adiós Adiós Salud a Bayonetta A Bayotroleta, ¿verdad? Y chucha, mira hoy ¿Qué está pasando? No sé, po Mira, mira Se nos fue Se nos fue el Xolo Sí, se fue el Xolo A Bayotroleta, en el me va dando asco asuch que ven ahi pa asucho un tele pues bueno asucho teni una bala we ni a los jodos les sentais ahi se me acabo la bala we referencia una referencia a race nivel 1 yo creo no me acuerdo si se puede golpear o no a correr con che tu madre no tengo ni una bala we es que es el culiao we por que? por que lo que te pasa? no es que es el gusto de andar diciendo guaa we uy pues si que no puedo o si no tenia calladito we no estoy diciendo ni una we oi 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 o o o o o o o aparecieron ahí. Sí, voy a hacer así la cosa, la gente no va a estar toda la vida aquí con nosotros, o no, Cajarito. Sí, bueno, no todos podemos estrenar, incluso nosotros puede llegar un momento en que terminemos de hacer stream, ¿cachai? Sí, también ahí, tiene razón. Sí. Es que yo sé que a mí, mira, en mi caso me gusta streamear porque me gusta mostrar los juegos que a mí me gusta, no más nada más, ¿cachai? Mira, creo que no mostré las marcas de champú que utilicéis para tu melena, Julián. Ah, sí, sí, bueno, ¿por qué no te echáis para que te crezcan el mal pelo, Julián, la pelada que tenés? ¿A dónde? Dale con la wea, weón, yo estoy, yo no estoy, yo no estoy pelado, weón, yo estoy, yo estoy con cabello, weón. Claro, acércate a un enemigo y pulsa a B para quemarlo y destruirlo por completo y quemar con su meserilla. Ya, 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 ¿qué pasó? No todos podemos seguir siendo viejos sabrosos, así que, de razón igual poder. Ya, ¿qué hago aquí? Es lo que quema el cuerpo, ahí está. Muérete, conchito, muérete. Mira, mírate, Julián, déjate de pactar el respeto, güey, ¿o no? Sí, está muerto, qué, 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 qué hago yo, mira, sí, sus cenizas. Fabi le hace comercial al tío Nacho, güey. Ah, claro, no, yo no. No, a médica. A médica, güey, a puro médica, güey. Oye, me salió, güey, ese shampoo, güey. Para acá, güey, porque ya me estaba llevando la cabeza de nuevo, güey. Quizás que... ¿Cuál de la... ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos te pica? Al conche de tu madre, la cabeza, acá, güey, viste que te sale caspa, güey, tengo mucha caspa, güey, y... Y entonces, pero hay una medicina, hay un remedio natural, que tenéis que... Yo he visto, cachai, el doctor Suárez, que siempre hablan del doctor Suárez, güey, oye. Ya. Que ese, por ejemplo, dijo que hay que mojarse el con limón, agua con limón, y dejar ir reposando, ¿cachai? Y después, para juzgarte de nuevo, tienes que hacer lo mismo, ¿cachai? Con agua con limón. Y dejar ahí, ¿cachai? Para que se te muera todo el hongo, ¿cachai? Ah, ya. Fabi, la vida real, cuando ve un cadáver, proceda a lutear. Proceda a lutear hoy. Mira. Es chucha, güey. Voy a ver qué, oye, voy a ver qué hago para el día 5. De directo. A lo mejor voy a hacer directo de Sky, de Skyward Sword ese día. Pero haces desde Pokémon, porque tú... No, el de Pokémon va a ser domingo 10. No sé, por cuenta... No sé, por cuenta... No, viste que la... Es que voy a dejar la 7 para venir, ¿no? ¿Voy a tener la 4 de nuevo? Ay... Dice Alexinho que cuando salió el Pokémon de teléfono y cuando salió el Cholo dijo que salió hoy día, ¿cierto? Ahora salió, hoy día. Ahora salió. Hoy día. El Pokémon de Tres y Cat sí salió hoy día. Sí, salió hoy día Alexinho, tenéis que jugarlo. Ahí me dice que tal el juego. El Pokémon de Tres y Cat sí salió hoy día. No sé, si la de esa villa era eso. Buena, Fabi. Buena, Fabi. Entró un macita, ¿no? ¿Macita, cómo estáis hoy? Sí, me voy a colorear aquí. ¿Cómo estáis macita? Como el repijo, tengo una tarea, un concert, también mañana y una tarea que enviar. Chucha, güey. Tarea de la vecina, güey. Tienes mucha pega. Tienes mucha pega entonces, güey. Mucha pega. Pero te digo, ¿viene el estudio ahí? Sí, por lo menos tengo el ramo ya listo, ahí sí he probado. El tío macita, dice el vecino. Uy, capaz que sean vecinos ahí. ¿De dónde ese, güey? ¿11? Aguante, 11 con shoot money. ¿Es de autofagato? Güey, güey, qué bien. Sí, mal tirado. A ver. Aquí estamos jugando juegos de terror, por mí. Acá hay... Ah. El otro, el otro se me crasheó, la güeya. Te quito ver el juego culiado, güeya. Oye, ¿es esto, Cajaro? Sí, este Cajaro. Eh, se me crasheó el Alan Way, güey, ¿estabas jugando el Alan Way? Y cuando el viejo... Y cuando el viejo se le estaba cayendo la lámpara y se creció el juego justo, bueno ahí. ¿Está todo ya? ¿Está todo ya? ¿Está todo ya? ¿Está todo ya? El Cajaro es muy retro, güey. En la que diseño también es retro, güey. El Cajaro es retro. Le dio miedo a la ala que seguido se crasheó, güey. Oye, pero yo tengo... Mira, yo tengo otra versión de la Alan Way que está en la PlayStation 4, pero... Como la PlayStation 4 es tan regalón mío a veces que no se quiere ni prender, güey. ¿Qué estáis haciendo, Cajaro, desgraciado? Andaba en el baño y me ponía mi pijama. ¿Estás haciendo caquita? No, Pipi. Ay. ¿Qué te importa, güey, lo que hago, güey? Es que me gusta que... Por Dios. Llevando acá a soncillo. ¿Qué te parece pijama? Se hace más calor que la chucha, güey. ¿Tu caso, güey? Yo ni duermo con soncillo, güey. Me cuento a curo pelado. Oye, Fabi. ¿Ah? ¿Qué pasó? Me voy a salir de la llamada. Y mami se quedó a los niños. Ah, dale, Cajarito. Dale, Cajarito. Dale, Cajarito. Ahí te veo el dinero, por favor. Chao. Vete. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, sucede tu madre. Chao. Este Cajarón. Digo, me quedó el Cajarito. Sí. Cajarín, Cajarín. Tengo un amigo para jugar Fortnite más adelante hoy. Juguemos con el token. No sé. Es que me falta poco para tener el directo ahí. Mañana puede ser. ¿A esta hora? Cualquier hora. Es que yo creo que... Sí. Pues a esta hora tarde. Pues ese tiempo que no juego tampoco. Es que me está pidiendo una actualización del Fortnite y no lo actualizado. No sé. Igual... En todo caso, tampoco jugaría ahora porque... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Y también... Mañana tengo el certamen. Pero ya estudié así, por lo menos. Ay... R... D... Ahí están. Este... ¿Pero cuándo salís de vacaciones hoy? Condiciamelo porque estoy a mitad de semestre. Ah... Ya, 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 ya. Un poquito de poquitito. Ahora sí. Vamos a ver. Uy. Me volvió el culiao. Bueno, ahí está. Ahí de poquitito no. Si no... Te acuerdo. Sí. Oye, son culiadas. Oye, son culiadas. Oye, digo. ¿Y qué oye? Ah, gracias. Las tareas culiadas del ramo que tengo. Esta ahí pegada con un... Con un ramo? ¿Cómo? No... No te desees de pegar ni un ramo hasta el momento, ¿no? Sí. Este es el que estoy dando ahora. Como la quinta es que lo doy. Ay, suya madre. Pero yo creo que ya estés ahí. Ya... Está igual. Sí, llámese. Me hace más pelo que la quinta. No sé. Lo... Lo rígido es que... Lo he dado cinco veces. Pero actualmente me lo he echado dos. Pero... Notas las mismas preguntas, oye. Sí, bueno. Lo que pasa es que... Los profes, al ser un ramo tan... ¿Cómo se llama? Tan... Es que depende tanto de los parámetros chicos. Entonces los profes juegan con esas... Los... Muy chicos. Hacen que la guay sea totalmente distinta al... Al resultado final. Ah, ya. Caja, la otra vez. O sea que... Sí, bueno. Es un guay muy brígido. Asustó más que el... Que lo juegue con este cájaro culiado. Que estáis vio nomás. No te quiero. Bien. Pero igual no es tan difícil. Las casi siempre son los mismos. Pero... Cambian muy poco. Lo que sí caga, Juan. Caleta. Es que... La prueba... Está diseñada para una hora y media. Bueno, una hora veinte. Ah, yo creo. Que es el límite. Pero el profes de una hora y media. El tiempo entonces... Pues bueno. Hizo cuatro ejercicios. También. Esos cuatro ejercicios... El más largo... El primero. Bien. El segundo ya es tranqui. Y el tercero... Puede variar. Y el cuarto, bueno. El profes se lo inventa, bueno. Así. A lo maldito. Entonces, entre que te... Entre que te arrancan el primero. Y el último que se lo inventó el profes. Y no saben cómo hacerlo. Ahí caen. Ah, es que no... No son los mismos profes. Entonces, yo creo que tienes diferentes profes. Para lo que... Para que te caigan. No importa si son los mismos profes. No importa si son los mismos profes. Porque los profes tienen la... Tienen la misma metodología. Y ahí... Si tampoco, de hecho... El certamen tampoco es tan ligio. Uno se lo puede pasar con el segundo certamen. A lo mejor también... Vale, lo he hecho. Yo no... A mí lo que me caga son las tareas culeadas. Que hacen los profes. Porque te exigen... Que las tareas culeadas... Tengan un... Una simulación. Un software llamado MATLAB. Ya. Y esa web es como programar en CEPO. Ah. Pero con... Y... Yo soy como el pico para... Para hacer códigos culeados. Ah... Yo creo que... Entonces... Esa tarea culeada... Lo peor es que esa tarea culeada... Si no la enviáis, weón... El profesor te echa el ramo de un viaje así... Y no te deja ni respirar, weón. No hay... No hay... No te da... No te da ni plazo tampoco, weón. Te da casi un mes culeado... Pero... Aunque sea un mes, weón... A veces... A veces... Uno se pierde en esa web... Porque son demasiados códigos... Y una web... Una equivocación... No va a hacer que el código no ha funcionado. Ok. Aparte de eso, weón... Porque también es una caga gigante... Esa tarea reculeada... Es que... El profesor te exige que pongáis eso en un word... Y... Le pongáis... Tu conclusión y toda la weón... Y las conclusiones reculeadas... Tienen que ser... Unas weón así... Pero perfectas, weón. Que te tiene que salir del alma. Pero si llegáis a copiarla una... Porque varias veces me pasó... Y... Y... Y me cagó el round por eso mismo... Que yo como que le copié un poquito a un weón... Y el profe lo detectó de un segundo, weón... Y me echó el round. Aaaaay... Que fo... Que fo... Que fo... Que fo... Que origen la weón, weón... Esa tarea es tener cuidado completo, weón... Así con... Con... Tenéis que hacer... Lo revisar hasta con lupa... Mira, weón... Y como una callapa... El profe culiao... Es que cuando aprobí la weón... Y te va a ir de esa weón... A distraer... Para ver... De quién es esa weón... Oye, por lo menos... La tarea de hecho... La ha avanzado caleta... El problema culiao... Realmente... Es como se llama... El informe... Porque esta tarea... Si tú lo veías así... Que lo haga yo solo, weón... En un mes... Es brigido, weón... Pero por la suerte... Es que... El profe te deja... Te deja con un compañero... Ah, ya... Pero bueno... No estáis... No estáis solo ahí, weón... Sí... De hecho, ahora mismo... Tengo un conflicto... Regulio gigante, weón... Porque no... Me está dando un... Me está dando una weá... Pero... Esa weá... No te tiene que dar... Como me está dando, weón... O sea... Mira... Pasa que... En un... Cuando tú... Se supone que el... La weá se trata de... De... Una... Una señal discreta... Y una señal continua... De las... De la... De la continua... Saca la discreta... Bien... Entonces... La continua... Te da... Una weá... Más o menos lineal... Y la discreta... Te da una weá... Con una weá... Muy brígida... Así como... A cagar... Y tiene que dar exactamente... Igual a la continua... Mira... Yo me acuerdo un poquito... De la... De los exámenes... Que te... Te... Te reprobai... Y te entabas... Otra oportunidad... Pero cachai... Que son otro... Otra pregunta, weón... Porque nada que viene... Con esa weá... Esta weá me pasó... Porque ahí... Repetí el... Ahí... Repetí el curso... Una raja... Bacedo dice... A mí... Me hicieron una... Repetir... Pero no presentaron... Una tarea... Con ese formato de... Sí... Tarea re culiada... Me la cago... Pero bueno... Son las tres universitarias... Exige... Un máximo profesionalismo... No caso... Y bueno... El único problema... Es que... Puta... Si me voy a examen... Bueno... El profe se pone... Más creativo... Un poco, weón... No vale la pena... No vale la pena... Mejor lo paso... Cuando estare ahí... Cuando es el tablet... Sí... Pues... ¿Y cuánto tiempo... Estudiando ahí? ¿Cuántos años ya hay? Son siete años... ¿Cuántos ya hay más mal? Y la carrera de siete años... Son... La carrera de seis años... Lo que pasa es que congelé... Por la pandemia... Ah... ¿Pero cuánto tiempo... Estás... Estás estudiando más o menos? Como... ¿Seis años? ¿Dos años? Siete años, po... Ah... ¿Estás ahí cumpliendo los siete años? Ah... Sí, pues se acuerda... Congelé... Por eso... Ah, sí... Pues sí, sí, sí... Yo creo que todo el mundo... También congeló ahí... Pues sí... Probablemente tú... Sí... No, sí... Ya es malo... El problema es que esta carrera de culiada... Tiene renovación curricular... Y la malla la van cambiando... Y justo cuando entré yo... Al tercer año... No... Al segundo año que entré... Cambiaron la malla de culiada... Y como congelé... La malla nueva... La malla nueva se acercó mucho a la malla antigua... La que estoy yo... La malla antigua... Entonces me cae en algunos ramos... Porque los ramos se van eliminando... Y ahí es donde estoy creado... Ah, sí que va a dejar la guay como se... No... No... No lo voy a... No lo voy a... Puro con el tono de cabeza... Es algo... Seguro que igual... Estudiar es puro negocio... Bueno, que uno piensa que es puro negocio... Pero... La verdad es que sí... La educación es... La educación es un negocio... Pero... Y me he sacado mucha plata... Bueno... Estoy estudiando un tiempo... En enfermería... En cirugía... Pero... Pero... Es muy difícil... Y además que... Cuando tuve que... Más o menos que estudié... Pues si estudié de cabeza... Esa hueá de la... De los medicamentos... Y cambiaron todas las preguntas... Y... O... Es decir... Sí... Mi primo había estudiado... En enfermería... Pero... Al guay le dio... Como un nervio a la sangre... Bueno... Entonces se cambió... Y terminó estudiando algo... Terminó haciendo algo de... Administración hotelera... Y terminó siendo bartender... Bueno... Y el guay... Ha ganado cualquier plata... Incluso tiene... Ha viajado... En estos... No sé si escucha estos barcos... ¿Culeo? Ah... Sí... Por los cruceros... ¿Los cruceros mismo? Sí... Y el guay ahí hizo un tour... Y viajó... Es que ese guay le encantó llegar... Hay que saber inglés... Yo creo que esa hueá... No... Es el guay le cacha... De hecho ese guay... Estudió... No solo inglés... Quiero que también portugués... Sabes hablar esa hueá también... Ah... Buena... 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 Reventa Zorra... ¿Cómo estáis? Reventa Zorra... Sí... Qué... 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 Buena... Jajajaja... No, no lo giré... No, no esperé verte... No esperé verte a esta hora hoy... No, estaba... Haciendo... Esto sabés... Por los calores que vienen aquí hoy... Puedes hacerlo un poquito más tarde... Vos... Tienes que hacerlo al mañana... En la mañana también... Así... Porque... Brígido... Brígido... Ahí... Pero... Pero me gustó un ratito nomás... Así que... Ah... Sí... Hasta toda la noche... Pues sí... Yo me acuerdo cuando hacía stream... Y ahora hacía hasta las 2 de la mañana... Como ve... Júlio... Júlio... Yo me levanto a las 7, pero igual estoy cerquita, pero igual no la paja y nada, dorme Es que lo que pasa es que... Me quedo dormido, incluso Lo que pasa es que igual ya está acostumbrado ya, porque le gusta viajar, pues si le gusta viajar no hay ningún problema, ¿cachai? Si Mientras que no estoy la pelota ¿Te desconectas el disco ahora? No, lo que pasa es que esta weá del MATLAB No es que se me desconecte, solamente se me corta Bien Lo que pasa es que no... Eso pasa a veces, deja ahí un mal algo y te suena al toque Pero no es que no... Es que no lo puse, no lo definí, estaba mal definido Ah, eh... Ese es el 2 Nunca jugué los Wank, pero dice que son pulentos Mira, oye, mira, mira, Riento Azor Es que lo que me pasó es que estuve jugando el Alan Wake 1 Se me crasheó el... El... Juego, ¿cachai? Se me crasheó el juego, ¿cachai? Y tuve que cambiar al... El Devil We Cheat Que es otro juego de terror Que... Que está en la... La Game Pass toda la weá, así que... Ahí lo estamos dando con este juego, así que... No... Estaba... Estaba... Estaba beta jugando el Alan Wake, se me crasheó el juego... Cuidado, bueno, así la weá esta, bueno... Pero el... El Devil We Cheat me gustó más... Me gusta más... Yo estuve jugando el Alan Wake, estuve probando, pero... Pero se me crasheó el juego, entonces... Yo tengo otra versión del Alan Wake, pero la... La... Por razón, yo decía que no andaba al culiado... Jajaja, sí... Es la cosa nomás... Este juego es bacán igual, pero el problema es que... Es muy difícil, es difícil este juego... Nada fácil... Así que... Y... No creo que haga serie... Mira... Yo en mi caso no creo que haga serie este juego así... Así que... Me llegan muchas visitas... Al... Canal... La vamos a tirar como... Serio... ¿Ceche? Mmm... Hay apoyo también... Apoyo de los culiados también ahí... De los cájaros... De los... De los cájaros de los criteriados... De los cájaros de los criteriados también... Jajaja... Ahí vamos... Pero... Lo que juego siempre es normal... El... 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 ¿Qué estamos jugando en este stream? ¿Estamos jugando en el Kingdom Hearts 2? Y... El... Ah... Se me olvidó de este juego, culiados... Se me olvidó de los juegos que tengo que jugar, güey... Chush... Tiene que ser una lista de los juegos que jugué... Durante este stream y tal... Detengo que llega ahí... Acontece de un mare... ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? que llegaron otros weón y me dieron botellas en la cabeza jajaja que dice ay 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 ahí está la wea ya la tenis ya o no? no no no, si el código culeo no me deja, no 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 se mueve pero tengo algo por lo menos para dejarlo más o menos bueno para que no suene tanto, para que ya no siga sonando la wea, estoy cambiandola vea dts ahí si 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 quiero poner el problema y revisar los códigos culeados esa hueá como que te complicó un poquito no en todo caso no se recuerda no revisar la wea no que si no lo revisan mejor para mí porque este bombo cura guapo y si vieran el código que está mal hecho no no pasaría de viola el D capi D y capi D ahí está la wea ahí está la wea en la referencia está como la gallampa y en el que queda así no se control y ahora un ron 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 un Parkinson con worry a a a ten ahí está la wea No debería correr bien... No, esta buena buena... No... No puedo dejo así... A ver como mueve... Si se mueve, se mueve... Uy, que valambre que le hago... La arreglaste o no? Si, pero se mueve como la que hayan... Pero bueno... Jajaja, útela wey... O sea, si llega la wey... Pero bueno... No debería llegar tan rígido... Discraticación Rekuli... A ver, que me faltó ahí... Ah, ya esta Wey 4... Dev respeito... Ay si debería moverse tranquilo... ¡No, chumón! No, chumón, esta es la 3 wey... Definitivamente es la 3... A ver, ¿dónde está la cagá? es que está demasiado origido creo que ya sé cómo va a ser esa wea creo que ya sé cómo va a ser esa wea creo que podría ser directo esta hora si, oye, no estaría mal si, está fina la hora está también la hora, ¿cierto? si pegue si hay otro pegue a ver, ahora sí voy a cruzar la chucha la wea a ver hay como frecuen ahí estaba el error aquí se supone que estaba bien pero el x1 tenía que estar a ver aquí he el puto e que hay reloj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!